ya chapaquito esa venjita alguna vez probaste los traes de esta estación central no hermano una vez me comí un completo ahí si wean no hombre chambe ador me hago corte que esta wea wean características de la cara igual tengo la nariz ancha la verdad wean esa de reo ahora si vos papi mira hablamo de corte wean ay si pues wean mira ese corte bueno estamos listos oh uff amigo oh el degrado esta de la perra wean mira ese pelo concha su madre a esa wea mejor me rapo pues wean donde vamos esta es mi casa wean oye que wea soy millonario salimos que onda ya nací con chamba o no para que quiero trabajo hermano mira mi casa wean manito mira veo en la de esa rey claro voy a salir y me voy a encontrar un lamborghini afuera hermano que wea tengo un avión bro jajajajajajajaja fiesta wea oye cual esta como flight de la wea hemos llegado a destino llago pero y para que desapareci y ahora que wea hago anda al centro los de allá quienes son NPC o no que tiene chamba cabro oye tenis chamba no tiene chamba wean cabro bien mierda sus juegos vos que quieren que le diga mano me lleváis mano mano pero porque desaparecen esa real o fake hola, aprieto la N para hablar, pero nadie me responde hola hola, 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 hola hola, 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 hola no, esta apagada esta, wea ¿me escucha el agua? oye, ¿me escuchais, mamita? ponte, vamos a dar una vueltita bájate el auto en todo caso el auto no es de ella, wea perdona, fue una falta de respeto perdona, perdona, perdona no tenía respeto estaba probando el micrófono hola eh, eh, no, no, no te quería pegar conchotumadre, hermanito, perdona, no te quería pegar no te quería pegar, bro, de verdad, no te quería pegar fue accidente, weon toma, weonau pero por qué la gente no me ignora, wea hola, 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 marcianeke yo sé quién es perdona, 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 perdona perdona, yo me llamo... chambe perdona, me tome hola ¿me escuchais? sii ¿cómo te llamais? amelie ¿y por qué era una niñita, wea? vale, gracias bueno, aquí nadie es humilde, wea ¿por qué le pegais a la señorita, hijo de ñato? no, no, tío, te quería pegar deja a la señorita, mierda no, no le pegué a la dama, weon maltratador de damas chucucha, le pegué el plegado ¿por qué se subió a mi auto? es que nadie me ha hablado perdona, rey malamia ¿me escuchais, hermanito? si, bueno ¿me escuchais tú? te damos de partido si, si, si voy a ir a rey oye, si querís te prestamos la camioneta, hermanito ven ¿querís pego, usted algo? si, hermano, porfa si, hermano voy, la chamba me busca ya, mire tiene que darle el musculito, eh lista de trabajo y pone basurero dale, ready venga para acá, bro ¿me subo? ¿me subo, bro? si, ahora si, ahora si, suave gracias, bro mirame, estamos bien acá se trabaja varios como en equipo, o no? claro, somos todos en equipo acá venga nomás aquí estoy, bro y ahora si ahora vamos a empezar eh, puta, bro que chucha, weon no parto de gerente, weon oye, bro no te cerré la puerta, weon calmado no, tranquilo, tranquilo que me lo roben nomás si, tengo varios plata me sobra oye, cabros, que wea voy a chambear enserio, weon oye, a donde hay que ir a chambear, amigo cabarrillo, flaca, hay una hermano, este boom habla como si fuera su papá tiene que darle el musculito, eh ahí a la tecla, ahí como le dices a usted y ahora se acerca aquel camión y la deja y acerca hacerlo acá hay mapasita dale, voy cabros estoy chambeando de arriba, po, weon la real chamba esta chucha, la solteante nos subimos si quiere puede subirse atrás si si quiere puede subirse atrás si como dale, voy hermano, porque me habla como si fuera su papá, weon oye, bro estoy chambeando muy bien, weon oh, mira como chambeo, weon mi primera chamba hermano, este compa me respeta cagar ni mi familia me respeta tanto, weon mira como chambeo, papá mira, ahí tiene que empezar a recoger las bolsas, jamás dale, amigo disculpe, amigo su nombre cuál es? el mío? si, amigo cristian cifuente, yo y el suyo chambeador creo que me llama ah, trabaja en naturaleza exactamente ah, muy bien ahora sí que no hay duda, muchacho agarramos la pala si usted trabaja bien acá y lo podrá un optito ya para que se haya moviendo por la ciudad vale, rey, gracias o alguna monedita igual se puede de todo, de todo lo puedo dar vale, amigo hoy si les pedimos que nos pase un dato así de un prostitulo este bueno ahora es mi jefe de vos va a ser un optito ¿quién es este weon? ¿Farka weon? ah, admin del server ¿dónde hay más? cristian? parece que en otro que deja así que vamos para allá voy que weon este juego weon que weon nos metimos weon mi primera chamba oye ahora vamos a la central que esa mierda weon chambeo muy bien, chambeador gracias amigo cristian como te llamo? dígame, dígame si fuente ¿como lo llamo? si fuente perfecto, si fuente este weon si que vio hermano eso es donde quiera nomás voy si fuente porque veis como Paco no se hermano es que vos me hablas como de usted te pregunto oye, ¿tienes algún dato de cariñosa? si fuente una pregunta acá esta uno de mi amigo ella se llama Gomaro Gomaro su nombre es Riley Jake pero le dicen Gomaro Gomaro, perfecto bueno Gomaro oiga si fuente una duda dígame ¿dónde hay cariñosa acá en la ciudad? en el vanilla la puedo encontrar agradecido en el auto vamos a ir para allá no, si pero todavía no mire, saque de la tecla 3 voy que esta mierda que guay quiere que se lo mame? ya mira amigo estaba hablando aquí con el cifuente me dijo que está ahí chambeando así que me dijo que diera este autito vale amigo disculpa la cariñosa me repite su nombre como era por favor eh, Gomaro encantado la cariñosa la de contraer el galaxy vanilla jaute en la noche abundan buen dato no humaro gracias ahí tenis que ir con platitas así que tenis que chambearte la cariñosa son cariñosa si tranquilo no así para chambear porque estoy agachado bueno ahora si esa es su celular ya ya ahí ya lo inicié ya ya ahí mire por ejemplo lo que puede hacer si va a garaje ese es tu iphone ahí podí bajar tu aplicación en la app store podí bajar instagram, tinder para hacer match con la baby y director también buen dato le debería aparecer un autito en garaje si si está a ver a ver usted lo llama nomás voy a descargar tinder también descarguelo tomese una buena fotito se gusta así usted mismo no quiere que lo llame a teñirse el pelo cambiarse un poquito encontráis que está feo mano pucha para el palafotito quizás sí ya pues donde hay algún dato acá de de barbero o algo mire venga si quieres vamos aquí tienes que andar fachero para las babies sino no te pescan si son como media grandad de cachau si son media plantada de raja algunas pero se ven fácil igual ya lo que digo entiendo afirmativo si fuente hermano porque estoy hablando así wean hablo como Paco wean ya amigo mira tienes la nube la nube son los mensajitos de ahí arriba ya y yo miro el quiere un buen dato un bonito una ca del barrio la más confiable o no es que no le dejo mi pelo a cualquiera ya mira ahora te voy a hacer un vaya a estirarte un poquito y vamos a ir a buscar una baby ya bien eh derroba derroba igual me gusta la que tengo y ahora si hay que bajar no acá le da la el musculito de de nuevo ya yo elijo algo no te gusta este cifuente ese es como el el antiguo del gomaro puede ser este me gustó fachón ese del enomo pero yo le pondría un poquito más de castaño hay capao no si yo creo que ahí ya entonces ahí lo voy a dejar acá lo bueno es que la ciudad el barrio y todo son todos del agua así que usted no creo que sea del colo no yo soy el más grande la gloria es en el sea de chile como nombre de bien oye tamicelas no hay hay más hay más tamicelas por wea donde me llevaste wea pasa que y ahora que hago wea me bajo o no que wea y el wea le mando no que hacemos wea si fuente compadre todo bien justo acá hay que estar en los conos que caché wea estáis bien o no si wea me da la cabeza vayamos al hospital si queres esta weaando este wea que le pasa a este wea esta enfermo vamos carga el comor así que esta oca acompáñame el algún mecánico si primero quiero agarrar hay que agarrar la nave si no quiero que la caga ya vamos hay mecánico bueno acá o no si le dan le dan su corte cargue el comero vamos al hospital vamos a ver si hay buena mina vamos paren de huyar con mi pelo wea dejen piola mi pelito wea asi que le dan bueno hay un weón pegándolo a la mina porque hay un niño weón